Soy Celia Blanco, a pesar de que físicamente ya salchaba que yo no era Celia Blanco. Cada uno de nosotros tiene el derecho a mostrarse como es, a decirle a los demás la persona que es, a compartir con los demás cómo es su sexualidad y siempre en la proporción que quiera. A mí cuando me preguntan si estoy a favor o en contra de que salgamos del armario, siempre digo que eso es una decisión muy personal, que cada uno tiene que evaluar a menos, a menos. Que sea una persona que tenga que legislar sobre la sexualidad de los demás. Hay hipocresías las justas. Me resulta muy doloroso y muy chocante que haya personas en determinados partidos que cuando están en el Congreso votan una cosa a favor o en contra de la diversidad sexual y luego ellos tengan una sexualidad que tampoco está dentro de esos márgenes que otros establecen. ¿Cuáles son los márgenes de la sexualidad? ¿Dónde están los límites? ¿Podemos hacer todo lo que nos dé la gana? No moro de pena por estarse en ti Puedo andar bien camiñándose en ti No me pasas faltan ni que es la canción de armonía Pongo aprendiendo a curar el mes más todas las heridas Puedo andar bien camiñamas Puedo andar bien camiñligt demek Puedo andar bien camiñ brightly Puedo andar bien camiñ perí Quiero venir contigo Y que la verdad es mi libertad Todas, seamos como seamos Pensemos lo que pensemos Todo sea tolerancia, diversidad e respeto Entonces, eu vou falar moi pouquinho Porque aquí o importante é que escoitedes Que reflexionedes e seades o futuro Que o futuro sea moitísimo mellor Do que chegou hasta aquí Nos, os adultos, non supemos o mellor Facer un traballo como tiñamos que facer Pero contamos con todos vos Por eso, o orgullo de la LIM O principal orgullo é este seminario O orgullo de la LIM sodes todos e todas vos Sin máis, os vou a relacionar Dar as gracias A todos os que estades aquí Entonces, os vou nombrar Ben, empezamos o seminario educativo Efectivo sexual e diversidade Un bo comenzo para visibilizar Sensibilizar e reflexionar Agradecendo as personas que intervirán en ENE Celia Blanco, que está aquí Que vai ser un pouco a conductora de todo este seminario Despois contamos con Martina González Observatorio, coruñés contra a legatebeifobia Se exponde comiteante xida a cascos Equipo des Eva Mejuto Marcos Teibe Equipo de Igualdade e Diversidade Ins Politécnico de Vigo Nelson Rodríguez Azos Feministas do Deza Tambén están aquí Un orgullo para la LIM Poderostez e Canela Cafunén Temos que disculpar A ausencia de Soledad Fernández E a súa filla Patricia López Do colectivo Género Diverso Por un problema de salud E desde aquí Que deseamos que se recuperen Moi, moi pronto Que son moi necesarias Tambén quero agradecer A resposta dos institutos E centros participantes IES Laseiro de la LIM IES Ramón Ayer de la LIM Colexio Sagrado Corazón de la LIM IES Politécnico de Vigo IES Ricardo Mella de Vigo IES de Quiroga IES Marusa Mayo de Ordes Colectivos de Terapia Ocupacional Cogami de Medelo Bendidos Bendidos a todos Bueno Eu, despois de agradeceros Inmensamente A vosa participación Os va a dedicar unhas palabras O noso excelentísimo Señor Alcalde Rafael Cuiña É un fondo orgullo Para este concello Poder ter a terceira edición Xa Da fin de semana do orgullo Por así decirlo Antes era o confío do orgullo Agora é Directamente A fin de semana do orgullo Hay moita xenta Que agradecerle A organización deste evento Están en primeiro lugar As conselleras Tanto Celia como Chus Que estiveron implicadísimas En que estas jornadas Se son posibles Os técnicos de igualdade Que andan traballando Por aquí atrás Por aquí detrás Como son Celso e Xuxi Que estamos agradecidísimos Aos mestres Dos diferentes Colexios Que están aquí Institutos Asociacións Que son os que están Todos os días Loicando para fazer Máis visible As cuestións Todas relacionadas Con orgullo Eu sei que Oxe Escoitei que Xente de Medeiro Xente de Quiroga Xente de Vigo Estuve E a profesora Adán E moitos institutos De La Liga La Liga Encanza a ser Unha referencia Absolutamente En cuestións de tolerancia E pola noite Tambén teremos Teremos concertos E teremos moitísimas actividades Están aquí Celia Blanco E teremos moitísimas actividades E teremos moitísimas actividades E teremos moitísimas actividades